No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su carrera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino Y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua adiente Me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' aquí Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Ya quieres esta boca magnética Pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna Hasta que sí como yo ninguna Cuando yo camino Lo que he suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo Que su interesa En mi medicina y si no le tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo ¿Qué su interesa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué su interesa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué su interesa? Gente de zona Lo mejor que suena ahora XG Díselo yo Puerto Rico Pututi De Cuba Ando, Gotani, Gracie Town Venezuela Cuando yo camino Lo que ha suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo ¿Qué su interesa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué su interesa? Muchacha, muchacha Muchacha, 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 muchacha Que su interés ya